Mira, Gregorio, ya estoy aquí para hacer mi trabajo de policía y derrotar a todos los malos que hay en este pueblo. Es que yo antes trabajaba de policía, pero no conozco y ahorita Timmy Woman y mora a la vez. Entonces estoy más preparada aún porque siento que tengo más fuerza y más poder y más todo, ¿sabes? Eh, se ve, no por nada eres de la nueva categoría, especial policías, TV-mans y womans. Mmm, exacto. Entonces, ya puedo usar el vehículo de policía que está afuera para ir a patrullar por el pueblo y derrotar a todos los malos. Ok, justamente para eso, tristemente, tengo que decirte, ¡claro que sí puedes usarlo! ¡Claro! ¿Qué es tristemente, Gorgorí? Era una broma, una broma. Ah, Giorgio. De todos nombres tienes tú, te has dado cuenta, Gregorio, Gorgorí, Giorgio. Yo soy, yo me llamo, eh, Juan Alfonso Gregorio de la Gregorio y machiquirio, machiquirio. ¿Ok? ¡Hala, ala! Más respeto, por favor. ¡Qué nombresazo! Pero ¿sabes qué? También en el momento, Gregorio. Es un momento de un reto de likes. ¡Exacto! ¿Cuántos likes para el día de hoy, Gregorio? Un total de, mmm, 3.000 likes. Ya saben, chicos, 3.000 likes para este video, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse que vamos a completar la meta de likes. La palabra del día de hoy va a ser policía. Si ponen policía en los comentarios les daré un corazoncito. ¡Sí! Pero bueno, gracias, Gregorio, por la atención. Ahora me voy a tomar ese vehículo y voy a ir a patrullar por todo el pueblo para ver si hay algún escribir mal, ¿ok? ¡Claro! ¡Adiós! ¡Claro, claro, claro! ¡Adiós! A ver, me subo, creo que existe el vehículo que me dijo, sí, miren hoy, ya está todo perfecto. Y vamos a patrullar. Me preguntaron por qué no te subes al jetpack, pero es que hay que hacer las cosas bien, cuando una policía tiene que hacer las cosas bien. Así que vamos acá, por aquí, parece que no hay problema. Por aquí en el cine tampoco hay nada. Vamos a dar una vuelta, a ver por la, por la dulcería. Vamos a ver, en la dulcería parece que no hay nada, por la parte de atrás donde está la florería tampoco. Bueno, parece que por lo menos por aquí está tranquilo, por mi casa también está tranquilo. La casa de Epic también está aquí igual, tranquila. Oh, parece que todo está calmadito, calmadito, tranquilito. Parece que todo está bien, porque estamos patrullando y... ¡Ey! 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 ¿Qué es esto? Espérate, 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 bájate. Bájate, bájate, mora. Es momento de subir. ¡Uh! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué es esto? ¡Tomen, tomen! ¡Uy! La cantidad. La cantidad de estos que hay. No se preocupen, chicos. Vamos a derrotar a todos los que están aquí en este preciso momento. Que está generando un lag también tremendo, porque hay demasiados. ¡Oh! ¡Vamos a acabarlo! ¡Sí! Tiramos todo eso. Eso, reúnanse. Pónganse todos juntitos. Porque va a ser momento de tirarles esto encima. ¡Vamos! Eso, reúnanse, reúnanse. Todos juntitos, letitos. Pero seguro. ¡Vamos! 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 ¡Les damos! ¡Sí! Acabamos otra vez. ¿Tú también? ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ahora ustedes, ahora ustedes. Vengan aquí, chiquitos. Vengan aquí. Vamos a acabar primero con los chiquitos y luego con los grandes. Miren cómo se acercan. Miren cómo se acercan. Vamos a acabar con todos a la vez. ¡Sí! ¡Perfecto! Uy, acá acabamos ahora con esto. Sacamos el arma. Y empezamos a dispararles a todos. ¡Ahí está! Recargamos. Tranquilos, tranquilos. Que tenemos todo controlado. Ahí está, ahí está. ¡Perfecto! Le damos esto aquí. Recargamos. No, no, no me vas a poder dar tú esquivito y le da araña. Toma tú también. Toma tú también. Listo. Falta el último. Y... Uy, me quedé sin malas. ¡Parece! ¡Recargo! ¡No! ¡Te va a ser que es! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Woohoo! ¡Ya! ¡Llegando Alde al rescate! ¿Eh? ¿Cómo que? Llegan... ¡Ey, Alde! Has terminado tú sola con todos. Es que estaba medio fácil, la verdad. ¡Ay, no puede ser! Oye, Mora, la verdad es que te has vuelto muy fuerte, ¿eh? Me has sorprendido. Me has dejado sin palabras, ¿eh? Es que TV Wama me enseña siempre a ser mejor cada vez. Con sus poderes y todo. Mira, me dejó usar ese fueguito, piu. Es verdad, es verdad. Es cierto. Cada vez aprendes más. Y yo soy como el titán, Tima. ¿Sí? No me afectas. Ah, perdón. Oye, pero ¿y tú qué venías? ¿A derrotarlos? Sí, venía a derrotarlos o a ayudarte, ¿no? Pero veo que eres muy fuerte, ¿no? Y lo has logrado tú sola, la verdad. Sí, como te digo, las enseñanzas. Pero bueno, no te preocupes. Quizás en otro momento donde aparezca otro esquivismo, tú los vas a derrotar. Y yo llegué y digo, no puede ser, qué increíble eres, este, mi man. ¿Al de té, man? Eh, sí, sí, al de té, man. Claro que sí. Ay, no puede ser. Sí, sí, sí. No, pero la verdad me alegro mucho que hayas mejorado bastante. Oye, pero... O lo vuelvo a repetir, me has sorprendido. Y aquí estás aquí. ¿No quieres ir a comer unos taquitos? ¿Unos tacos? Sí. ¿Tú y yo solos nada más? Sí, es que tengo hambre porque acabo de derrotar a tantos que la verdad me dio mucha hambre. ¿Quieres venir? Ah, pues... Dale, dale, dale. Vamos por unos tacos. Vamos por unos tacos. Ven, súbete. Ay, espérate. Ahí está. Súbete, mi carito. Ok, vámonos, vámonos. 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 Vámonos a los tacos. Estaba haciendo el trabajo de policía y mira lo que pasó. Terminé derrotando a todos. Mira, justo acá están los tacos. Ya llegamos. ¡Ay, verdad! Hola, Camalardo. Hola, señor Camalardo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra en esta ocasión? Camalardo, me va a tener que llegar... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Me vas a dar dos taquitos y dos hamburguesas, ¿ok? Muy bien, acárralos ahí y se los dejo a su cuenta. Y su cuenta debe estar súper grande. Bueno, déjame la pantalla de ti mamá, por favor. No, la cuenta de ti te cámara más, mejor. Sí, sí, sí. Ah, no, 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 a mi cuenta. No pasa nada, yo lo voy a invitar. Eh, qué lindo. Ya te lo invito, ya te lo invito, ya te lo invito. Era, me comí la mi hamburguesa y ahora te doy tu taco y ya estamos. Ay, qué bonito. Qué rico, qué rico, la verdad, ¿eh? Ay, sí. No puede ser. ¿Qué? Y lo mejor de todo es que aquí comiendo y con la mejor compañía, o sea, contigo. Ya ves, y lo mejor de todo también sabes que después de un día agotador, así difícil, siempre terminamos aquí, pasando el rato, relajándonos, porque cada vez que yo paso momentos contigo es como todo más feliz, más tranquilo, ¿entiendes? Lo entiendo, lo entiendo. Como que se vuelven más alegres estos días estando a tu lado, lo sé, sí, sí. Sí, es muy bonito eso. Pero bueno, ñam, 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 me como el taquito. Ñam, 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 ñam. Ay, qué rico. Ñe, 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 ñe. Ñe, 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 ñe. ¿Qué pasa? Ñe, 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 ñe. ¿Qué pasa? No me tienes tus sobras, te estoy viendo. Ñam, ña, ñe, ñe. Uy, que te estás saliendo el radio. Eh, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Mi radio no es. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Me estoy informando, Greg, ese Gregorio, que, eh, creo que están atacando los kibis. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Te voy a mandar la ubicación. Mira, ya te lo compartía, ahí está listo. Pero voy a la estación de policía primero para informarlo. Eh, no, yo voy a la estación de policía para informar, sí, para informar que derrota a los que están atrás del hospital. Ok, y luego que también a eso te doy el encuentro en la ubicación que me enviaste, ok. Sí, 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 es una ubicación muy secreta, ok. Solamente lo puedes saber, Gregorio. Ok, 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 ok. Deja, deja, voy y te informo. Dale, 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 nos vemos, nos vemos. Ya voy, ya voy, te hay mucho cuidado, por favor, mucho cuidado. Sí, igual tú, igual tú, por favor. Ok, sí, chicos, vamos a informar rápido a Gregorio que ya derrotamos a los que están atrás del hospital para que lo sepa. Y no haya cuidado, y haya tranquilidad con eso. Y luego vamos a ver a, 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 a Alde rápido. Escúchame, Gregorio. Eh, ya derroté a los, a los, este, skibis que estaban atrás del hospital. Ya los acabé completamente a todos, a todos. Pero me informa aquí mi, mi, mi amigo, Alde, que, que había otros skibis. Y, y, según la dirección que me lo ha, me lo ha enviado, están literalmente cerca al lado del cine donde está esa aldea, ¿verdad? Confírmame eso. Gregorio, confírmamelo. Ay, no, pobre Alde, le puede pasar algo. Ay, sí, 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 perdón, una disculpa, estaba durmiendo con los ojos abiertos. Ahora sí, dime, ¿qué pasa? ¿Qué te digo? Que ya dejé los, este, que ya maté y ya derroté a los skibis que están atrás del hospital. Y, 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 y ahorita estaba con, con Alde y le salió, me, bueno, me envió una ubicación donde hay más skibis y que tiene que derrotarlos. Y, y según acá la, la ubicación es que está al lado del skibis. Pero, ¿estás escuchando, estás escuchando lo que estás diciendo? Sí. No puede ser, pero ¿por qué dejaste que Alde fuera solo? No, porque. Vé rápido con él, eso es una amenaza titán. ¡Corre, pero él me dijo, él me dijo que confirme contigo, por eso! ¡Ay, Dios mío, Gregorio! No importa, pero está al segundo peligro. ¡Corre, corre, mora, corre! Ay, Gregorio, Gregorio, tú me dijiste que te vaya a confirmar. ¡Oh! ¡Ay, que hay más! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Los derroto! ¡Ahí está! ¡Tomen a todos! ¡Uy, me quedé sin balas otra vez! ¡Dejen recargo! ¡Uy, esos vuelan! ¡Toma! ¡Uf! ¡Eh, Alde! ¡Alde! ¡No! ¡No! ¡Llegué tarde! ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡Parece que han lastimado a Alde, TV Man! ¡Por favor! ¡Diga! ¡Por favor! ¡Para que se cure! ¡Y para que vuelva a estar bien! ¡Ya saben que eres la cura para esto! ¡Tienen que dejar su like! ¡Y su positivismo en comentarios! ¡De verdad! ¡Decíndose! ¡Alde, TV Man! ¡Despiértate o algo! ¡Yo confiero en ustedes! ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer yo sin Alde? ¡No! 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 ¡No!